Oye, están vendiendo todas las cosas de Talina Fernández. Tú te recordarás que yo te platicaba que Talina fue una mujer que viajó muchísimo por todo el mundo, ¿no? Le encantaba viajar, le encantaba andar. Ella lo explicó una vez, esto empezó a suceder a raíz de un consejo que le dio Emilio Azcárraga Milmo, que le dijo lo mejor que puedes hacer en la vida es viajar, gástate tu dinero en viajar porque te va a dar cultura, porque te va a dar experiencia y porque vas a vivir, ¿no? Porque vas a vivir experiencias importantes a través de los viajes, ¿no? Y entonces Talina fue una coleccionista de parte de sus viajes, de traerse siempre cosas, ¿no? De allá. Porque pues obviamente las cosas que venden pues son muy distintas, sobre todo vas a la India, si vas a Turquía, si vas a España, pues ella se traía cosas y ella compraba. Entonces terminó siendo esa casa una galería de los viajes de Talina Fernández, o sea, terminó teniendo de todo el mundo cosas, ¿no? Y por eso ahora que murió Talina, pues su hijo Patricio, pues está vendiendo, está haciendo un bazar. Te lo juro que si yo estuviera en CDMX, iba al bazar, porque me encantaría tener algo que fue Talina Fernández. ¿Tú crees? Si se lo trajo de la India, ¿cuánto costaría un colmillo de un elefante o algo así? Ay, Jesús, no, no, tampoco se traía tanto. Pero imagínate tener algo que fue de Talina Fernández, ¿no? De una mujer culta, de una mujer, este, la verdad, en lo personal, a la que yo sí admiré, porque me gustaba su forma de platicar. Ella subía una entrevista y ya iba yo a ver qué platicaba ahora, porque platicaba de parte sabrosísimo. Sí, sí, sí compraría. A mí me dan como cosas las cosas. Las cosas, o sea, no, no, pero he ido a lugares donde venden cosas vintage y así, pero siempre me da cosita. Pues, ¿qué tal si viene con el muerto? No sé. ¿Cómo va a venir con el muerto? No, pues si le querías tanto tu rosario. Ay, no seas, ay, no, no seas, no seas miedoso. Bueno, yo sí compraba alguna cosa de Talina Fernández, me encantaría ir a ese pasar, lamentablemente estoy muy lejos y no puedo, pero me encantaría, la neta, me fascinaría ir. Y entonces dice Patricio que pues no habría manera de hacer un museo chiquito ni nada, dice, porque la casa estaba llena de cachivaches, así le llaman. Dice, mi mamá, o sea, fue una, yo siento que un poco hasta acumuladora, eh. O sea, llegó un momento en el que siento que ya eso era desbordado. O sea, tú veías y ya no había para dónde pasar. O sea, eran cosas muy padres, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que sí era un exceso y eso de alguna manera generaba que había acumulado muchas cosas. Pero bueno, para la gente que vive en CDMX o cerca de CDMX, van a estar haciendo este bazar de las cosas de Talina Fernández. Si alguien quiere ir y este, y comprar algo, pues mira, finalmente son recuerdos de la dama del buen decir, de una conductora importante de este país. Pues, ¿cómo ves? Muy bien. A mí sí, o compren algo y luego me lo dan. Dice María Torres y la opción ninguna. Ah, la opción ninguna nunca la vamos a poner. La opción ninguna sí se pone, pero a veces. Porque buscamos fijar postura. Porque hay que tener postura. Diana Carreón dice, mi sobrina es militar y solo cuando regresa a casa. Sabemos que está bien, ayer salió de camino a Guerrero en Brigada. Ay, pues Diana, pues sí. Qué bien por tu sobrina, pero bueno, también yo creo que la familia de repente debe tener angustia, ¿no? Pero qué difícil labor. Héctor Real Vargas, hola desde San Diego. Hola, anduvimos por allá cerca. Hola Héctor. Hasta vi un camino que decía, si te vas por aquí te llegas a San Diego. ¿A cuántas horas son de Los Ángeles? Como dos, dos y media. Ay, no estaba tan lejos. Estamos cerquita. Ah, que no les comentamos, pero nosotros nos aventamos un viaje, fue en carretera. Sí, no fue avión, fue carretera. Exactamente, fue en carretera. Fueron muchas horas de camine. De camine. ¿Qué más? Bueno, seguimos con lo de la encuesta. Sí, pues es que YouTube está haciendo sus cambios ahí para mejorar. Entonces, ténganos un poquito de paciencia, no es cosa de nosotros. Sí, como que todavía, como que están ajustando, por lo que he estado viendo, el templete. O sea, hay cosas que tú abres la aplicación y estaban arriba, ahora están abajo, ¿no? La distribución, y yo creo que en esa distribución se desajustó lo de la encuesta, y pues bueno, es una cuestión de YouTube. Sí, ahí está. Yo sí compraba algo de Talina, dice Rosa Sánchez. ¡Éale! ¿Cómo que comprabas un cenicero? Debe haber tenido muchos ceniceros, porque cómo le gustaba fumar. Sí, ceniceros, este, esculturitas, algo así, ¿no? Cuadros. Porque decía que se llegaba a traer cuadros también. Pues de todo, hay de todo, dicen ahí en ese bazar. Es un bazar muy interesante. El bazar debe estar carísimo, dice Katia. Yo creo que sí, pues es que cualquier cosita allá en la ciudad. Ay, pues un cenicero o algo así. Yo compraba prendedores, dice Sophie Loves. ¡Dale! Ok, ¿prendedores qué es prendedor? Es que van a... Ah, ¿eso es un prendedor? Con el que prendían los cinceros. Ese es un encendedor. ¡Ándale! No, 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 no. ¡Gracias!